Disfrazarse es llevar los juegos más allá Y si te gusta disfazarte pues tienes que venir este 31 de octubre al centro comercial Parque Caldas porque estaremos Cuclí y Hashtag Esta bicicleta puede ser tuya, por eso un hashtag se la entregaremos al disfraz más creativo Y a las 11 y 30 de la mañana no te puedes perder el super especial que estaremos grabando y que saldrá el sábado 1 de noviembre por Cuclí Cuclí Así que te esperamos, no te lo piensas